La verdad que no deja de ser un orgullo y un honor que se haya pensado desde nuestro espacio político que pueda encabezar la lista de diputados nacionales. Hacía muchos años que Sespeña no tenía un diputado nacional en el Congreso y dado que los diputados representamos al pueblo, bueno, trataré de ser un muy buen representante del pueblo chaqueño y en particular de los ciudadanos sespeñenses, a los que desde el cargo vamos a tratar de atender, de acompañar y de generar las ideas que sirvan para una provincia que necesita tantas medidas que apuntalen su crecimiento, que hagan a la equidad, que hagan a la solidaridad y que mejoren fundamentalmente su infraestructura. Así que sí, es una precandidatura que me enorgullece y para la cual estoy dispuesto a trabajar firmemente.